Buenas tardes, queríamos hacer una pequeña exposición del desenlace que al menos por ahora ha tenido el proceso legal que nos ha tenido ocupados en los últimos cuatro meses a mí y a mi familia, porque bueno, han salido algunas informaciones en determinados medios de prensa que es bueno, pero a veces esa información un poco dispersa tiende a confundir más que aclarar por eso vamos a narrar nosotros mismos qué es lo que ha sucedido como ustedes conocen, y ya lo hemos venido publicando desde el día 8 de abril, que fuimos víctimas de un registro totalmente arbitrario en nuestra residencia se han violado todos los procedimientos legales para llegar a este auto de un fiscal de la Fiscalía General de la República primero, ustedes conocen que habían anunciado que se trataba de un proceso sumario se violó el plazo del proceso sumario y luego no se le permitió en ningún momento de estos cuatro meses a nuestro abogado defensor no se le permitió acceder al expediente del caso ni a las actuaciones que la parte de instrucción ha hecho sobre el mismo ustedes conocen que la policía que efectuó las actuaciones decía que no me conocía y que no tenía que ver nada conmigo luego tenemos papeles firmados por el jefe de instrucción de Villamarista de la Seguridad del Estado, donde él afirma también que nosotros no estábamos acusados por ese dolor después de muchas reclamaciones, después de muchas publicaciones resulta que sí, que aparecen determinadas actuaciones y mandan a buscar al abogado para que presente una cosa que en términos legales se llama la personería que es cuando se persona al abogado y le reciben esto en Villamarista continúa una gran contradicción entonces si estoy acusado de un delito de receptación y actividad económica ilícita ¿qué tiene que ver la seguridad del Estado? si ese delito no es competencia de la seguridad del Estado y porque este peloteo entre Villamarista y la unidad de Aguilera que tampoco es una unidad de policía de mi municipio de residencia bueno, pasó el tiempo y pasó pusimos los recursos que teníamos a nuestro alcance quejas en la Fiscalía Municipal, Provincial, en la Fiscalía Militar y hasta el sol de hoy ninguno de los órganos de Administración de Justicia competentes para conocer un caso de esta naturaleza sabían absolutamente nada ni del expediente, ni de la acusación ni de mi caso en general al cabo de cuatro meses aparece este auto firmado por un fiscal que pertenece a la Fiscalía General de la República de Cuba ustedes saben lo difícil que es para cualquier familia cubana que está reclamando justicia que lo atienda la Fiscalía General sin embargo a mí me atienden de gratis y este fiscal Bileardo Amaro Guerra del cual el abogado de yo sabemos en qué momento tomó parte de este caso resuelve en este auto que ahora vamos a analizar en una de sus partes algo que para todos los abogados y todos los juristas que lo han leído es una cosa insólita un aporte nuevo a la cuestión jurídica en Cuba y en cualquier parte del mundo bueno lo primero que dice el fiscal es que se comprobó que nosotros que yo en este caso que en mi casa se cometía el delito de tener una tienda de ropa aquí hacía dos años hace dos años que nosotros vendemos ilícitamente ropa que importamos con regularidad pero lo interesante de este artículo es que él dice que por mi buena conducta durante el proceso por no tener antecedentes vamos yo ahora soy una persona intachable después que han dicho en todos los lugares donde han podido en Cuba y en el resto del mundo que soy un terrorista y una pila de cosas más resulta que por todos esos méritos que yo tengo ellos van a dejar de lado ese delito ellos van a se llama sobreseguimiento definitivo que es una especie de archivar de anular de desestimar este proceso sin imponerme ni siquiera una multa porque según mi abogado si me imponían una multa y yo me negaba a pagar esa multa entonces si íbamos de oficio al tribunal íbamos a juicio y por tanto por primera vez yo pudiera haber expuesto haberme defendido públicamente y ante un jurado ante un tribunal de las falsas acusaciones bueno nosotros no entendemos en que momento se probó este delito si de la única actuación que nosotros conocemos fue la que presentamos nosotros que llevamos varios testigos allegados vecinos que le dijeron ahí a los policías y a la instrucción de la seguridad del estado que en mi casa jamás en la vida se había vendido absolutamente nada como sin que el instructor aporte un solo testigo que me haya comprado a mí algo de que manera este fiscal beleardo que yo estimo que realmente ni conoce nada tampoco de esto ha determinado que se probó ese delito pero en definitiva ni sigamos hablando de eso de aceptación de intimidad económica ilícita porque ese delito ellos lo desestiman lo interesante es el segundo párrafo que realmente es el motivo por el cual ellos proceden al decomiso de estas 20 páginas de cosas que son todas nuestras pertenencias dicen que durante el proceso investigativo le fueron ocupadas acusadas en su domicilio varios artículos vinculados a los hechos delictivos demostrados ahora vamos a ver cuáles artículos fueron así como otros y recuerden muy bien este otros porque esas cinco letras determinan todo así como otros de tipo informático de comunicaciones monetarios y materiales que empleaba en la realización y desarrollo de actividades de una organización no gubernamental que no está reconocida registrada ni autorizada por el ministerio de justicia para funcionar en el país siendo estos los siguientes y hacen aquí toda esta lista 10 páginas por delante y por detrás donde ellos plasman todo lo que había en la casa en las gavetas en el cuarto en todos lados que ellos tiraron unas bolsas ahí y luego hicieron el acta de ocupación de la que tampoco me entregaron copia durante todo el proceso dicho de otro modo a mi se me acusa de una cosa cuando llegan buscando la tienda de ropa no existe tal tienda de ropa ni nada que se le parezca pero de paso de paso ellos se llevan todo lo demás que están a casa que no tiene que ver nada con el delito del cual me están acusando y resulta que ahora cuando me eximen de cargos y me dejan en absoluta libertad por el delito original del que me están acusando de paso de paso decomisan todo lo que se llevaron aludiendo mencionando porque no me están acusando de eso que tenemos una asociación ilícita que hacemos actividades de una organización no gubernamental yo creo que lo interesante es que están reconociendo ellos mismos en sus propias palabras que todo este proceso todo lo que han llevado a cabo no tiene un carácter de verdad de estar enfrentando un delito sino que ellos están reconociendo en este párrafo que la motivación de toda la ocupación del decomiso de todo el sufrimiento que hemos pasado en este tiempo de todo el despojo de nuestro derecho es una motivación honestamente política lo que les molestaba a ellos no era el supuesto de que aquí se vendiera ropa ni mucho menos porque ellos sabían perfectamente que nosotros jamás nos hemos dedicado a ninguna actividad ilícita yo tengo licencia patente de profesor de computación y nunca me he dedicado a vender absolutamente nada pero lo que realmente le molestaba era las actividades las conferencias los encuentros los debates los videos las cosas que estamos haciendo en el plano de somos más que ahora vamos a hablar de eso porque el único lo único que nosotros reconocemos si tuviéramos que hacerlo que somos culpables entre comillas es de haber hecho uso de nuestro derecho y hacer aquello que Martí decía pensar y hablar sin hipocresía nosotros y los demás jóvenes que nos han acompañado en este proceso absolutamente nada más bueno por mi parte estoy sumamente decepcionada del sistema de justicia que impera en este país porque yo aún sin ser acusada de ningún delito delito que además mi esposo fue acusado injustamente fue una denuncia que apareció de la NADO fui despojada también de todos mis bienes que fueron adquiridos a través de mis familiares de amistades en este caso eran equipos que eran mis medios de comunicación como mi celular que lo tenía hacía varios años ya yo todavía espero que mis medios me sean devueltos porque los necesito porque no he cometido ningún delito ni nadie en esta casa fíjense ustedes que de los más de mil objetos que fueron que se llevaron aquí porque miren que en una gaveta cogen en su casa en cualquiera de él abran una gaveta y empiezan a contar cuántas cositas tiene adentro un ingeniero informático una persona que se dedica a la fotografía y la edición cuántos tariquitos pueden haber que ni uno mismo vaya hacía años que había muchas cosas que nosotros ni la veían y que además donde quiera que yo he ido ustedes los cubanos que me han recibido en todos los lugares lo primero que yo le pregunto es oye que tienes por ahí para yo llevarlo para Cuba y regalárselo a la gente y todo el mundo abre la gaveta y me dice mira tengo tres cargadores celulares tengo dos pilas tengo una batería y yo cargo con todo eso para acá que a veces cosas que una sirven más otras sirven menos pero bueno uno vive acumulando tarecos como uno dice que les resuelven un problema cualquiera miren la perla esta aquí está la tienda de ropa que tienen montado aquí en el cerro Eliezer y Rachel nadie en el cerro lo sabe nadie en el barrio lo sabe aquí nadie entra ni sale con ninguna ropa pero no existe un solo destino que haya dicho que le vendimos nada no, no, no absolutamente sin embargo nosotros vendemos aquí ropa hace dos años fíjense teníamos en la casa 10 ligras de mujeres de diferentes colores uno amarillo dos rosados verdes etcétera nueve vaticas de niña nueve vaticas de niña ojalá realmente sea niña fíjense cuatro cintos cuatro cintos ¿cuántos tiene usted? si usted es hombre igual que yo ¿cuántos cintos tiene usted? yo tenía cuatro tenemos cuatro cintos aquí tres de color negro con abijas metálicas en fin y uno de color carmelita un chorro color beige talla S de mujer un vestido de raya blanca y negra dos pantalones de mujer ya lo otro es tres arre cerámica ocho lapiceros tres lápices que bueno fíjense usted la tienda de ropa que tenemos aquí un chorro dos pantalones un vestido bueno aquí ¿quién vive en esta casa? aquí no vive un hombre no vive una mujer que aparte de eso vamos a tener un niño o niña y que aparte de eso tengo infinidad de tíos tías hermanos sobrinos abuelas madres recuerden que yo acabo de llegar el día anterior que fue el problema del aeropuerto de Colombia de participar en un evento y que precisamente cada vez que doy una vuelta como cualquier cubano bueno pues paso por algún lugar y traigo algunas cosas para resolver los problemas es como cualquier familia y la mía es una de las que más problemas tiene tenemos en nuestro país fíjense la burla ¿no? de la cual se aprovechan estas personas para armar un caso pero lo más grave de todo esto es que cuando uno ve las películas cuando uno ve las series no sé tú yo me hice la idea de toda la vida de que la ley era un asunto serio de que los abogados los jueces los fiscales eran gente seria yo compré todos los libros de derechos aquí tengo algunos de ellos los compré hace varios años desde que me gradué de la UCI porque yo quería empezar a estudiar derecho oportunidad que se me negó también en su momento porque yo creo que ser abogado es una cosa respetable ¿no? porque asocio eso a lo justo a defender a los desposeídos a evitar que se comentan actos de agravio contra una persona pero después de estar todos estos meses estudiando la ley cubana que por eso yo creo que hay tanta gente confundida en el mundo porque tú te lees las leyes cubanas y de verdad que te impresiona ¿está todo escrito? está bellamente escrito todo lo que hay que hacer a lo que pasa es que no se cumple nada lo que pasa es que como no existe separación de poderes como no existe un estado de derechos no hay nadie que exija verdaderamente el cumplimiento de esta ley yo aquí me enteré para mi asombro cuando empecé a leer el código penal cuando leí la ley de procedimiento ¿cuántos delitos han cometido la seguridad del estado en contra nuestra? delitos de coacción de prohibir lo que no está prohibido amenaza amenazar a los testigos que nosotros presentamos calumnias denuncias falsas difamación violaciones de procesos violaciones de de todo tipo realmente los que deberían estar presos son las personas que han actuado contra nosotros y es triste cuando uno le mira la cara a un fiscal a un abogado como te dicen como nos han dicho mismo eso es por gusto ya mejor vete olvidando de tus cosas que esa gente hace lo que le da la gana es triste vivir en un país bueno eso nos reafirma realmente que tenemos la razón en lo que estamos exigiendo en lo que estamos soñando en lo que estamos proponiendo porque es lo único que hemos hecho para intentar participar de la vida pública de nuestro país con respeto con civismo diciendo lo que pensamos como jóvenes que estamos en la calle en Cuba todos los días y estamos sufriendo lo mismo que los demás cubanos como queremos que sea nuestro país ese es el único delito del cual yo por lo menos me declaro culpable y voy a ser culpable hasta el último día de mi vida pero quiero decir aparte de todo lo que he dicho de nuestro caso no puedo dejar de mencionar a las personas que he conocido en esas extensas colas de la fiscalía de tantos lugares que hemos tenido que nosotros visitar para interpelar y poner quejas y cosas ahí nosotros hemos visto ahí gente más desposeída que nosotros hemos visto madre llorando por sus hijos hemos visto gente que ha sido encarcelada injustamente por cuestiones políticas y no políticas hemos visto jubilados hemos visto impedidos físicos ancianos que han sido privados de su derecho y realmente es triste ver con la apatía con la frialdad con que los fiscales la gente que debe ocuparse de esos problemas trata a estas personas y es incómodo el ejemplo pero conversando con Rachel yo le decía esto debe ser como el que trabaja en una morgue que los primeros dos cuerpos que le hace allí en su trabajo lo impresionan y dicen bueno esto ¿saben? llega a la casa un shock tal vez pero cuando lo hace 10, 15, 20 veces llega el momento en que hay cierta tal vez deshumanización o ciertas sensibilidades que se van atenuando yo creo que las personas que llevan 10, 20 años trabajando en esto peloteando gente todos los días viendo gente llorar todos los días llega un momento en que ya no sienten ni padecen y tratan a la gente como número ¿cuál es su queja? ¿cuál es su número? ¿cuál es su beso? y realmente perdieron la sensibilidad humana hacia los demás y quiero decir que en este momento hay mucha gente miles de gente sufriendo en Cuba las arbitrariedades los maltratos por parte de la justicia por parte de los órganos de la seguridad del Estado y de otros órganos y nuestro caso a pesar de ser muy duro para nuestra familia no es el peor de los casos no obstante nosotros esperamos primero vamos a llegar hasta el final en este asunto sabiendo que esto no es un combate como decía en algún momento alguien de la seguridad del Estado bueno seguimos en combate no esto no es un combate en un combate aunque sea remota existe la posibilidad de que alguna de las partes pueda triunfar cualquiera de las dos en este caso estamos hablando de un ataque por parte de ellos y una formalidad ética por parte nuestra todo lo que hemos hecho todos los recursos que hemos gastado en transporte en fotocopio en contratar abogados en buscar ayuda que son muchos y que muchos ni siquiera los tenemos y hemos tenido que pedirlo de paso le agradecemos a las personas que nos han ayudado de buena voluntad todo eso lo hemos hecho porque no queremos que se haga realidad que el dicho de que el que calle otorga nosotros no tenemos nada que ocultar nada que callar y queremos que conten la historia que hasta el último momento vamos a defender nuestra inocencia y vamos a seguir también tratando de defender a Cuba a nuestra nación a nuestro pueblo a nuestra familia que es lo que hemos hecho muchas gracias